Para una mejor experiencia, use audífonos. En caso de requerirlo, active los subtítulos. Comencemos. Me complace avisarles que la próxima semana, a partir del 28 de octubre al 3 de noviembre, se subirá un video nuevo todos los días, cuya temática central rondará el Día de Muertos, Día de los Fieles Difuntos o de Halloween, en el cual tocaremos diferentes lugares, oficios y o profesiones. Haciendo una publicación total de 7 videos de manera consecutiva, para aquellos que sean miembros de la comunidad, tendrán 3 videos exclusivos, dando un máximo de 10, los cuales se publicarán a partir del 26 de octubre. Esta miniserie o maratón lleva por nombre Relatos de la Medianoche. Espero les guste y puedan apoyarla. Muchas gracias. Quiero compartirles una pequeña historia que le sucedió a mi familia hace ya un tiempo atrás. Hace 22 años exactamente, en épocas de Semana Santa. Para aquel entonces, yo tenía escasos 12 o 13 años, si no mal recuerdo. Cursaba mi primer año de secundaria. Dentro del ciclo escolar, tenemos un periodo de vacaciones que comprende entre el mes de marzo y abril. Vacaciones que se llaman de Semana Santa. Esto debido a la festividad religiosa que se celebra alrededor del mundo. Mi familia siempre ha sido muy creyente y profesa fuertemente el catolicismo. Todos los domingos, acudíamos a misa, santiguábamos las fiestas como profesa el tercer mandamiento. Y por obvias razones, mi hermana mayor y yo, tenemos todos nuestros sacramentos eclesiásticos, cumplidos al pie de la letra. En aquellas vacaciones, mis padres habían acordado ir de viaje para visitar al hermano de mi mamá, el cual vivía en el paraíso, una pequeña ciudad de Tabasco que tiene una playa a 10 minutos. No hace mucho, mis papás se habían comprado un pequeño coche. La idea era realizar este viaje en él. Sería la primera vez que mi padre conduciría por pista a otra ciudad, ya que nosotros somos de Tustlautierre Chiapas. La travesía, aunque intrépida, era algo arriesgada, debido a que el único medio o guía que teníamos en aquel entonces, era un mapa a escala de la carretera. No había GPS, los celulares eran básicos, y el internet apenas daba sus primeros pasos al público. Con la ilusión de pasar unas gratas vacaciones de cuaresma en la playa, montamos todo nuestro equipaje al coche. Partimos al mediodía, con la encomienda de llegar al atardecer a nuestro destino. Mi padre al volante, mi madre de copiloto, mi hermana y yo sentados en los asientos traseros. Todo parecía estar en orden, todo parecía estar en calma. Según la guía, el trayecto debía durar alrededor de unas cinco horas, lo cual parecía ser un trato justo por visitar la playa por un par de semanas. El viaje se empezó a hacer cansado, el calor agobiante que se sentía dentro del auto, que carecía de clima, se sumaba con el aire caliente que empujaba al asfalto, el cual estaría a más de 35 grados. Hacía insoportable el permanecer quieto por más de cinco minutos, sin importar qué tanta agua me llevara la boca. Nada de esto era suficiente para domar el calor tan intenso de aquel día. Tras un par de horas, algunas incertidumbres empezaron a rondar el coche. Al parecer, había una pequeña confusión de la ruta, la cual estábamos siguiendo tan sigilosamente. Todos opinábamos cuál era la correcta, por dónde debíamos ir, en dónde estábamos. Constantemente nos bajábamos a preguntar en gasolineras y en paraderos para ver si estábamos en la dirección correcta. Tras un par de horas más, viajamos sobre una vía solitaria de dos carriles, con escasos autos que pasaban del lado contrario. Estaba muy lejos de ser una carretera principal y aún más lejos de ser una autopista. Todo lo que nos rodeaba eran campos de maizales, de trigo y de frijol. Al parecer, estábamos en una zona agrícola, zona que no presentaba una sola casa en todas las hectáreas, ni siquiera una sola alma. El auto se volvió silencio. Era claro que nos habíamos perdido. No había caso buscar culpables, pero era necesario encontrar soluciones. Mi padre seguía manejando derecho mientras tratábamos de buscar alguna señal que nos guiara en el mapa o de paso encontrar a alguien que nos diera razón de dónde estábamos. Mientras avanzábamos poco a poco, empezamos a vislumbrar una edificación alta al horizonte de la carretera. Aquella construcción se hizo más y más visible hasta el punto de ver claramente que se trataba de una iglesia, una gran iglesia, construida en medio de la nada. Sin dudarlo, mis padres se estacionaron afuera de ella, misma donde no había ningún coche aparcado, por lo cual dudamos en entrar, pues quizás no habría gente. Pero la puerta de este lugar estaba totalmente abierta, así que decidimos ir en busca de ayuda. Nos bajamos para estirar las piernas mientras admirábamos aquella iglesia. Era muy grande, bien cuidada, con una cruz enorme en su cima, un par de grandes campanas a sus costados y algunas figuras en su fachada que asemejaban ángeles. Y digo asemejaban porque no tenían forma de ángeles, más bien parecían demonios. Un sonido ensordecedor retumbó de pronto. Era el repique de campanas que anunciaban la misa, misa de seis de la tarde, curiosa hora, mencionó mi madre, la cual nos pidió que entráramos a escucharla. Ya habría tiempo para pedir indicaciones y qué mejor forma de conseguir respuestas si no es escuchando la palabra del Señor, dijo ella. Entramos a la iglesia, la cual no tenía cuadros o imágenes religiosas, algo muy natural en las iglesias católicas. Dudamos por un segundo si estábamos en la correcta o si estábamos dentro de otra congregación. Nos mantuvimos para ver qué pasaba más adelante. Había mucha gente, todos estaban parados viendo fijamente hacia el frente, en completo silencio. Lo curioso era que del lado derecho todos eran hombres, vestían de manera formal, con camisa y pantalón, todos del mismo color, como si estuvieran uniformados. Del lado izquierdo estaban puras mujeres, todas de ellas, vestidas de negro y con un velo que les cubría la cara completamente. Mi madre y mi hermana se colocaron en los últimos asientos del lado de las mujeres. Mi padre y yo hicimos lo mismo en el lado de los hombres. Tras un par de minutos, en completo silencio, salió el padre. No se persinó ni saludó, solo empezó a hablar en un idioma muy raro, el cual no se asemejaba en lo más mínimo al latín. Este, este estaba pronunciando otra lengua. Tras algunos minutos, guardó silencio algunos segundos, se arrodilló y besó el piso. Tras pararse, dijo, me alegra ver que tenemos nuevos visitantes. Les doy la bienvenida a la casa del señor. No sé si se refería a nosotros o a alguien más. El caso es que nadie respondía, nadie se sentaba, solo estaban ahí parados de frente, viendo como si fueran maniquís sin vida. Él prosiguió con un sermón algo crudo, hablando de las riñas, las enfermedades y el mal que aqueja a los hijos del señor. A esas alturas yo me preguntaba, ¿qué señor? Nunca mencionaba el nombre de Jesús, Yahvé, Jehová, alguna referencia que nosotros pudiéramos tener, solo se limitaba a decir el señor. Mis padres se volteaban a ver seguido, mostrando su confusión de la misa, de la misa poco usual que estábamos presenciando. Tras el sermón, un coro empezó a cantar, lo hacía emitiendo algunas plegarias en el mismo idioma en el que el padre habló en un inicio. De un pequeño buró, el padre sacó una caja de madera diciendo que era la hora de rendir ofrenda al señor. Mi padre, de su bolsa sacó diez pesos, pensando que sería para la limosna. Pero de la caja el padre sacó una gallina con una daga, la recostó sobre la mesa y sin dudarlo, él, él la cortó. Nadie de los presentes hizo siquiera un gesto ante aquel acto tan detestable. Mi madre se llevó las manos a la boca para evitar exclamar un grito de horror ante aquello que estábamos presenciando. Mi hermana se quedó paralizada del susto. Mi padre tomó a tos del brazo y salimos corriendo de aquel lugar. No sabíamos a qué iglesia habíamos llegado, pero fuese la que fuese, ésta estaba muy lejos de ser buena. Mientras salíamos corriendo de este lugar, las bocinas resonaban con la voz de su padre o como se le llame a la persona que precede su ceremonia. No corráis, hijos, que el Señor del inframundo lo recibirá como a uno más de su ejército de salvación. Él vendrá y salvará este mundo de todos sus pecadores. Fueron las palabras que se escuchaban retumbar en aquella iglesia en medio de la nada, en medio de la soledad, en medio de la oscuridad. Nos fuimos al auto y avanzamos como pudimos sin quitar el pie del acelerador. Mi madre pedía perdón y rezaba en nombre de aquellas personas que estaban en aquel recinto. Pasando la medianoche llegamos a nuestro destino como Dios nos dio a entender, pero jamás olvidamos aquel encuentro. No sabemos a qué tipo de culto o secta llegamos a ver y es algo que preferimos nunca saber. Te invito a formar parte de los colaboradores del canal, función que tiene múltiples beneficios, entre ellos videos exclusivos, series inéditas y encuestas donde tú eliges el tema del siguiente video. Si tienes alguna historia que quisieras compartir puedes hacerlo enviándola al correo que está en la descripción. Asimismo, puedes seguirme a través de Facebook, link en la descripción. Te ha hablado el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.